Yo juego en la primera de Goy Cruz también con ellas y ellas en el fútbol mendocino es la primera vez que se sale. Hace mucho queríamos hacer un viaje, pero no se disputaba ningún torneo afuera. Se logró conseguir las chicas y bueno, se sumaron también con lo difícil que está ahora con el país. Pudimos viajar y bueno, nada, disfrutando de esta experiencia única para ellas. ¿Cuáles son las sensaciones que se vienen llevando en este primer día? ¿Les está gustando el club, la ciudad? Sí, bastante tranquilo, eso es lo lindo. Es bastante lindo el predio, las chicas estaban sorprendidas cuando llegamos. Y nosotras estamos acostumbradas en pasto sintético allá en Mendoza y la verdad que la cancha nos ha pesado. Y ya cuatro o dos partidos por día y nosotras cinco hoy, es mucho. Pero bueno, estábamos fascinadas la verdad. Me decías que prácticamente no habían salido de Mendoza y bueno, ahora se encuentran con clubes importantes de aquí de la zona. Incluso también algunos de Buenos Aires, que qué bueno para ellas. Me imagino que debe ser re estimulante. Sí, la verdad que hasta nuestras categorías más grandes les sorprendió que no sé que estuvieran clubes tan grandes acá. Y nada, estamos felices. Más que nada, ellas te lo pueden decir y se les ve la sonrisa en la cara que salimos de un partido y están contentas. Así que muy lindo las chicas, el gesto que tienen algunas. Así que bueno, nada. Y la intención de que siga habiendo estos torneos y de que siga creciendo cada vez más el fútbol femenino, que vemos que en el país se está creciendo a pasos agigantados. Sí, también es lindo para ellas que de tan chiquitas tengan estas posibilidades de viajar. A veces antes no pasaban y es la primera vez que se hace y esperemos que hayan mucho más. La verdad que el torneo está muy bien organizado y está muy bueno. Así que nada, esperemos que hayan muchos más ahora y podamos disputar lo que más podamos. La estamos pasando muy lindo. Lo importante es las nenas, como te estaba mencionando, las formativas. Ellas por lo menos se están desenvolviendo bastante bien, se encuentran bien, les gustan las instalaciones. La gente de la organización, toda muy buena, muy educada, nos han sabido tratar bien. Así que nada, estamos disfrutando del lindo clima además, que acompaña mucho también el torneo. Así que nada, muy contentos. Agustina, vos ya habías venido al Argentinito de varones, así que más o menos conocías este torneo, ahora en su rama femenina. Sí, correcto. Vine el año pasado, tuve la oportunidad de acompañar al club con las categorías formativas de los varones y la verdad que ya me había parecido increíble el torneo. Y a principio de año, cuando se nos menciona la invitación del torneo al Argentinito del femenino, obviamente dijimos que sí porque nos parecía algo muy lindo de participar, algo más que nada histórico porque es el primero que se hace en función femenina, así que nada, encantados de venir. ¿Con cuántas nenas o con qué categorías vinieron aquí a San Carlos? Vinimos con un total de 34 nenas, 14 nenas en la categoría sub-12 y con 20 nenas categoría sub-15. Así que nada, muy contentos de poder participar. Bien. Vos me decías antes, qué importante que las nenas tengan este tipo de torneos porque además se enfrentan a clubes de distintas partes del país, clubes por ahí conocidos para ellas, así que me imagino que para ellas debe estar súper bueno. Sí, está bueno porque, como te mencionaba, esto recién se está impulsando ahora desde poco, está bueno que se haga función más en las formativas, que es lo que le va a dar el futuro al día de mañana a las mujeres. Así que nada, está genial que se impulse, que se promueva, que tengan la oportunidad de jugar, no simplemente con equipos de su misma provincia, sino también conocer y medirse, a ver cómo están, cómo se sienten, cómo se encuentran dentro de la cancha con otros clubes de afuera. Hablaba con gente de Goyal Cruz de Mendoza que me decían que ellas no habían salido de la provincia. ¿A ustedes les pasó algo similar? Correcto, nosotros no habíamos salido nunca de la provincia, siempre jugamos con equipos dentro de la misma, que tampoco está muy promovido todavía, como que no hay tanto conocimiento del fútbol femenino. Nosotros, gracias a Dios, con nuestra institución tenemos un gran movimiento de gente, lo que nos hace muy conocidos allá en La Pampa y hace que también las nenas quieran participar junto con Macalister, Belgrano, que son dos clubes grandes de allá de La Pampa. Nada, somos los únicos clubes más o menos que tratamos de mantenerle el tema de las formativas en fútbol femenino. Desde el primer momento que nos invitaron dijimos que sí, fuimos viendo cada una de las cuestiones que tenían en cuenta para esta cita y realmente con mucho entusiasmo es que nos fuimos organizando. Las familias, con todo el esfuerzo que implica viajar y costear el viaje hasta acá, nosotros, los profes, con horas extras, entrenando a los grupos, la verdad que todos hicimos, desdoblamos esfuerzos con tal de venir acá, justo vos del de Vélez, por eso, desdoblamos esfuerzos con tal de venir acá y está a la altura de esta cita. Bien. ¿Con cuántas nenas vino Vélez? Vélez vino con 30 chicas, de las 200 que tiene. ¿El trabajo de Vélez en cuanto al femenino es muy bueno? Por ahí contanos que por ahí acá nos conocemos mucho. Mirá, muy bueno o no, eso lo podrá decir alguien objetivo. Yo, siendo parte, lo que te digo es que estamos orgullosos. De ese trabajo estamos orgullosos. Como ha ido crecido, como le damos espacio, son las chicas de Vélez por eso, como le damos espacio a futboleras, porque uno también es futbolero, a que vivan y a que sintamos lo mismo, como delegación. Y está bueno que ellas vemos, se escuchan de fondo como cantan, qué bueno que ellas puedan disfrutar este tipo de torneos acá en el interior, que por ahí es algo que me imagino que es algo nuevo. Bueno, mirá, Vélez siempre hizo viajes, pero yo te voy a decir algo y se lo dije de la manera chica. Es el primer viaje, con micro, larga distancia, que el fútbol formativo de Vélez hace en esta modalidad femenina. Entonces, las chicas, yo se los dije, están haciendo historia. ¿Cómo están viviendo el tema de la ciudad? ¿Están cómodos el club? Mirá, muy cómodos, con todas las facilidades que nos dio el club argentino. Tanto el hospedaje, tanto como el comedor, el resto, donde desayunamos y cenamos ayer, todas las condiciones dadas, todas las facilidades, como para que vengamos y nos dediquemos a jugar, que es lo que más nos gusta.